Sin duda alguna la internet ha cambiado nuestros hábitos de consumir entretenimiento y es por eso que en este 2016 los 5 libros más vendidos en nuestro país provienen de YouTubers. Cibernautas, ¿cómo están? Soy Johnny Torres y en este video les voy a mostrar los 5 libros más vendidos en este 2016 que por supuesto vienen de YouTubers. Aquí se los voy a contar. En primer lugar encontramos al YouTuber Germán Garmenia con su libro Chupa el Perro. Pues este YouTuber chileno con más de 27 millones de seguidores en su canal, en el libro el YouTuber habla de las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida y además trata de aconsejar a los lectores con enseñanzas dadas de las situaciones más difíciles por las que ha pasado, a lo que él llama Germán Cejos. Este libro es más reconocido también en nuestro país por la polémica firma de libros que se realizó en la Feria de Libros realizada en Bogotá, puesto que se tornó en un caos la organización del evento luego de que por la cantidad de personas que asistieron tuvieron que suspender la entrada, puesto que superó más de 50 mil ejemplares en un solo día y agotar las entradas a la feria en menos de media hora. Y en segundo lugar encontramos al YouTuber Juan Pablo Jaramillo con su libro La Edad de la Verdad. Pues este YouTuber fue el primero en Colombia en publicar un libro y el cual fue un éxito total la cantidad de personas que asistieron a las firmas de autógrafos que se organizó en diferentes ciudades del país. El libro trata de su vida personal, cómo ha sido su trayectoria desde el inicio hasta el punto de convertirse en uno de los YouTubers más reconocidos de Latinoamérica y también de su vida amorosa, algo más secreto. Y en tercer lugar encontramos a Sebastián Villalobos con su libro YouTuber School. Pues como su mismo nombre lo dice, el libro es una especie de escuela donde enseña diferentes trucos y tips para convertirse en YouTuber. El libro también tuvo espacio en la Feria de Libros de Bogotá y se mantuvo en el puesto de ventas número uno a nivel nacional por varios días. En cuarto lugar está el libro Troll de El Rubios, este YouTuber español, pues es uno de los YouTubers más famosos en el mundo, quien ha generado polémica en diferentes países hasta el punto de ser vetado para su venta en librerías de diferentes países, puesto que lo acusan de promover el bullying o matoneo con los contenidos que escribió en la publicación. El libro no es propicio, el lenguaje, el contenido no es propicio para los jóvenes y justamente este es el libro de El Rubius, el libro Troll. Y por último está Cuentos extraños para chicos con problemas del YouTuber colombiano radicado en los Estados Unidos, Nicolás Arrieta, que es reconocido por tener gran parte de su cuerpo tatuado y por varios videos burlándose de las tendencias o videos que son virales en Internet. A pesar de que el libro no tuvo ninguna clase de pauta comercial o publicidad en redes, ni siquiera de él mismo, se agotaron en algunas semanas todos los ejemplares a nivel nacional. Si quieres enterarte de esta y más noticias acerca del mundo del entretenimiento, la farándula, la música, artistas y mucho más, recuerda ingresar a nuestra página web www.revistalparche.com, seguirnos en nuestras redes sociales como y también acá les voy a dejar nuestro video anterior para que se enteren el nuevo sencillo Change que sacó la cantante Cristina Aguilera para los afectados de la masacre en Orlando. Nos vemos en un próximo video, recuerda suscribirte, chao.